¿Será compañero de Canelo? River sabe que se va a Independiente está interesado. Las últimas noticias de hoy revelan que Independiente está siguiendo a un delantero de River, será compañero de Canelo. En primer lugar, nuestro goleador, Alexis Canelo, sigue brillando en la cancha con la camiseta de Independiente. Y aquí viene la gran noticia, la dirigencia del club le ha echado el ojo a un jugador de River Plate que está a punto de irse y podría venir aquí, sin costo alguno. Imagínense. Sí, así es, Independiente lidera su zona en la Copa de la Liga, incluso superando a River Plate, gracias al talento de Canelo y otros. Y la emoción no termina ahí. El club mira hacia el futuro, en busca de un gran fichaje, una figura de jerarquía que no haya encontrado lugar en River, pero que podría encontrar un hogar aquí, en Independiente. Y ahí es donde entra nuestra próxima potencial estrella, Matías Suárez. Ha sido uno de los mejores delanteros del continente y hasta ha sido convocado a la selección argentina para 2019. Carlos Tevez lo quiere en nuestro equipo, y hay buenas noticias. River sabe que Suárez está de salida e Independiente está interesado en ficharlo sin cargo. ¿Será compañero de nuestro Canelo? Matías Suárez tiene números increíbles en 2023 con la camiseta de River y eso ilusiona a Carlos Tevez con la idea de tenerlo en Independiente. Pero la decisión no será fácil, ya que Belgrano también lo tiene en la mira. Así que, rojos, todos esperamos que Matías Suárez elija vestir la roja de Independiente. Seguí atento a más información y no te olvides de suscribirte al canal y dejar un like. Queremos saber qué opinas en los comentarios. ¿Tendremos una dupla de ataque emocionante? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. ¡Gracias!